Nos encontramos en el Ayuntamiento de Breña Baja con el Concejal de Deportes, Juan Manuel, saludo, muy buenos días, pionero de este proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol Tenerife, del Fútbol de Base Insular. Imaginó que otro año y con las expectativas de que sea mejor que la pasada temporada, ¿no? Sí, buenos días, la verdad que sí, muy contento, como bien decía Francisco, segundo año. Yo creo que es complicado que salga mejor que la primera edición porque la verdad que estamos todos muy contentos de los resultados de las retransmisiones que hemos hecho durante prácticamente este año. Y la verdad que sí, como comentábamos el año pasado, era un proyecto que llegó a nuestras mesas, un proyecto en el que se visualiza lo que es el fútbol base en la isla y, como no, el de nuestro club de La Palma Breña. Y contentos, contentos de renovar este convenio. Creo que era algo fácil después de los resultados de esta primera edición y la verdad que ya pensando en seguir disfrutando del fútbol base en la isla y poderlo, que se pueda visualizar fuera de nuestras fronteras. Evidentemente, un nuevo proyecto deportivo con la fusión del conjunto de los deportivos de La Palma, un proyecto de muchísima calidad y con un Breñas que ha demostrado en enteros en la pasada temporada que es uno de los equipos de una gran calidad futbolística. Sí, yo creo que si algo ha tenido el Breñas durante estos últimos años es que se ha trabajado muy bien lo que es la base y creo que esos resultados se han visto. Y creo que a partir de esta fusión que hemos hecho con La Palma, creo que todas las partes hemos salido beneficiadas. Ellos tenían un equipo senior, no tenían base, nosotros teníamos base, pero no teníamos un equipo senior puntero. Y creo que con esta fusión hemos conseguido eso, seguir apostando por un proyecto que creo que ha incorporado calidad, ha incorporado también masa social también, porque no podemos olvidar que al final estamos juntando a dos municipios y yo creo que la marca La Palma va a salir claramente beneficiada del buen trabajo que se ha hecho por parte de la cantera de la Unión Breñas. Evidentemente, un proyecto deportivo que surge de la relación insular de La Palma con la Federación Interinsular de Fútbol de Narife, pero evidentemente ustedes han sido el pionero y que, ya tú lo has dicho, las transmisiones han servido de mucho y evidentemente para tener jugadores en otras categorías del fútbol, no solo nacional, sino también en la ETE del fútbol canario a nivel de lo que es insular y también a nivel internacional, porque ayer tuvo la suerte de un jugador que jugaba en el equipo juvenil y que era convocado por la selección cubana, que esto es una gran calidad para la visualización del fútbol. Sí, yo creo que, como te comentaba, se sigue apostando y claro ejemplo es el chavalito de ayer que debutaba con Cuba, creo que quedaron 0-0 al final del partido y creo que para la isla y para el Breña también es algo de poner en valor, lo que decía antes, se está trabajando muy bien la base, sobre todo en Breña Baja y en el resto también de municipios y creo que es un claro ejemplo de que el trabajo bien hecho tiene sus frutos. Y el trabajo de este ayuntamiento que sigue con la misma calidad no solo en el deporte, sino también con la cabeza visible de Borja y que tú continúas en la sesión del deporte en este municipio con muchísima calidad también. Sí, apostando por el deporte, como no puede ser de otra manera, somos este año, estamos sorprendidos los datos incluso que tenemos en la promoción deportiva y seguimos apostando por el deporte. Está claro que estamos formando a deportistas pero también a personas y tenemos que tener los mejores monitores y los mejores puntos de referencia. Y creo que en Breña Baja, si algo se puede distinguir de otros municipios, de que estamos trabajando muy bien desde hace muchos años y creo que el trabajo se ve claramente, se ve día a día. ¿Y en la promoción deportiva calidad también para este ayuntamiento y para este municipio? Sí, pues este año ya hemos pasado de 400 niños y niñas en la promoción deportiva del municipio. Otros años, por esta fecha, no llegamos prácticamente a 300 y la verdad que muy contentos. Se siguen incorporando niños. Seguimos manteniendo los monitores, que también son importantes, monitores que iban con nosotros 13, 14 años, por algo será. Y seguimos apostando también por la formación de los monitores, porque como te comentaba antes, estamos formando a deportistas pero también estamos formando a personas y eso empieza desde la formación de los propios monitores. Felicidades por el gran trabajo que hace con el deporte en este ayuntamiento y sobre todo a Borja también, que ha apostado y fue el primero que apostó por este proyecto. Felicitarte y desearte una gran calidad para el deporte de este municipio. Muchísimas gracias. Seguimos apostando por el deporte, como no por ser de otra manera. Gracias. 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 Gracias.